Horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Con cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus retos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana. Hasta la victoria, siempre. Admirado por algunos, odiado por otros, con Fidel Castro se va uno de los protagonistas de la política internacional del siglo XX. El hombre que marcó el destino de la isla de Cuba durante más de 50 años. La suya ha sido una enfermedad larga y manejada con cuentagotas por el régimen cubano, hoy en manos de su hermano. Esta fue su última imagen, el pasado 16 de noviembre, con el presidente de Vietnam. El gobierno cubano ha hecho público el programa de actos para las honras fúnebres de Fidel Castro. Se han decretado nueve días de luto nacional, desde hoy mismo hasta la ceremonia de inhumación el domingo 4 de diciembre. En La Habana está Orlando Matos, productor de NBC. Orlando, muy buenos días. ¿Cómo se está manejando esta noticia en Cuba y ahora que la gente se está despertando con esta noticia? Buenos días, José. A ti y a tu teleaudiencia. Bien, bueno, el país entero amaneció con la noticia hoy 26 de que la víspera había fallecido Fidel Castro. La televisión nacional, desde la madrugada, mantiene una programación especial dando la información a la población y anunciando, bueno, el duelo nacional y las diferentes acciones que se van a tomar hasta el 4 de diciembre. Acá, La Habana amaneció doblada con alguna llovizna. Muy tranquila la ciudad realmente. La presencia policial habitual, no hay despliegue de tropas. Y la gente, bueno, en su habitual fin de semana, los que tienen que ir a trabajar, que son los menos, en las paradas de Guagua esperando su ómnibus. Y, en fin, las familias transmitiéndose la noticia de la muerte por teléfono, a los que se van enterando, en fin, ya van tomando conocimiento de esta noticia que indiscutiblemente, pues, conmueve al país. En estos nueve días de duelo nacional que fue anunciado esta madrugada, eso incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación o movimiento público, ¿verdad? Realmente, José, tú sabes que acá las manifestaciones públicas son siempre las convocadas por el gobierno esencialmente, no hay manifestaciones de otro tipo. O sea que, explícitamente no se ha dicho, pero tácitamente se conoce esa situación. Orlando, háblame un poco sobre lo que se sabía de la salud de Fidel Castro en estos días. ¿Ha habido algún anuncio, algún pronunciamiento por parte de la prensa oficial, que es la única que existe? ¿Ha habido algún tipo de noticia de que quizás él estaba sufriendo de algún problema de salud en estos últimos días? Realmente, sorprende un tanto porque, bueno, como tú mismo dijiste en la introducción a esta noticia, salieron las fotos con el presidente de Vietnam, no se había hecho ningún anuncio público de que se hubiera empeorado su salud. Lo que sí llamó la atención, incluso a la prensa canadiense que estuvo acá en La Habana, quizás eso fue un indicio, que no recibió al presidente canadiense, no recibió al primer ministro canadiense, a Trudeau. Fuera de eso, no se había manejado con la habitual discreción en su estado de salud. Fernando Matos, productor de NBC en La Habana, Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana a través de la cadena Telemundo. Fundamental también en este día histórico, la reacción de la otra Cuba, la que desde el exilio esperaba que llegara a este momento en Miami, cientos de personas han celebrado en las calles, especialmente en la calle 8, un símbolo para los cubanos de Miami. Con ellos ha estado caos casi toda la noche, Rogelio Mora Tagle, está precisamente en el área del restaurante Versalles y La Carreta, con reacción del exilio cubano. Rogelio, adelante, buenos días. José, buenos días. Pues sí, nada más con confirmar la noticia de la muerte de Fidel Castro, cientos de cubanos americanos vinieron a esta calle icónica para ellos. Aquí es la capital del exilio cubano, Miami es la ciudad en donde la diáspora cubana tiene la mayor cantidad de personas y bueno, mucha gente recibieron con un ánimo totalmente diferente la noticia de la muerte de Fidel Castro, estamos hablando de que la celebraron. Para el exilio cubano americano de Miami, la noticia de la muerte de Fidel Castro fue motivo de fiesta y además representa una esperanza. Cientos de cubanos se congregaron durante la madrugada en la famosa calle 8 para celebrar este episodio histórico que parecía no llegar. 57 años, parece hasta mentira, que mi padre, que murió ya, no pudo ver esto, pero él se metió 12 años preso en una cárcel cubana, mi mamá 6 años, mi tía 8, y parece hasta mentira que no vieron esto, mi mamá está en camino, es la única que va a poder ver esto. ¡Libertad! ¡Libertad! María Cristina Labrada es integrante de las Damas de Blanco, un grupo disidente que enfrenta al régimen en la isla. Yo estoy muy contenta, estoy muy contenta de ver este pueblo, este pueblo de Miami sufrido, puesto que ellos son tan cubanos como nosotros, todos los que están dentro y fuera de Cuba, han sufrido mucho esta dictadura de los hermanos cuatro, y yo como dama de blanco he sufrido bastante en mi país, y estos hombres y estas mujeres que están aquí, que están ansiosas por la libertad de Cuba. Aquí en Miami se concentra la población más numerosa del alcance de la escuela. El exilio cubano americano ha sido el...